En muchas ocasiones, los mexicanos tendemos a construir una obsesión insular que nos lleva a ignorar conflictos y crisis internacionales que se presentan en diversas regiones del mundo. En las últimas semanas en Venezuela se ha desarrollado la mayor crisis política de los últimos 12 años, en un ambiente de protestas callejeras donde la violencia ya ha cobrado algunas decenas de muertos, fundamentalmente jóvenes. Venezuela vive simultáneamente una profunda crisis económica agravada por el razonamiento de alimentos y una inflación del 56.3 por ciento que se combina con un mercado negro de dólares que ha profundizado la de por sí compleja situación del país. El modelo socialista de consumo que se pretende aplicar obligará a los consumidores a comprar productos básicos como leche, aceite y harina de maíz solo una vez a la semana en la red de mercados gubernamentales. Este tipo de medidas han irritado aún más a la población joven que no ve esperanzas para su futuro inmediato. Como latinoamericanos, los mexicanos debemos estar atentos a lo que sucede en Venezuela. Respetando sus decisiones internas, hacemos votos porque se encuentra una salida negociada entre el gobierno y sus opositores. La represión no es la salida a la disidencia política. Ojalá que se ensanchen los caminos de la concertación para evitar más violencia. Gracias. 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 Gracias.